Bueno, esta se la quiero dedicar a mi carnecero que es jienense, Julián Galarcón, es de Jaén, aunque haya vivido en Madrid y ahora esté en Tarragona, pero sus orígenes son de donde son. Andaluces de Jaén se titula esta canción. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, exilmeneral maquién, y el levanto es los olivos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. No nos levantó la armada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos, y nos dieron la hermosura de esos troncos retorcidos, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. Andaluces de Jaén, aceituneros altivos, Andalucces de Jaén, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. ¡Cuántos siglos de Jaén! ¡Cuántos siglos de aceitunas, los pies y las manos presos, sol a sol y luna a luna, presan sobre nuestros huesos. Jaén, levántate brava, sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava, con todos tus olivares, Andaluces de Jaén, Andaluces de Jaén. ¡Aceituneros altivos, decirme el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén! ¡Aceituneros altivos, decirme el alma de quién, de quién son esos olivos, Andaluces de Jaén! ¡Aceituneros altivos, Senhoras y lasguys ira si no esos olivos, Y a aumentos a también! ¡Aceituneros altivos! Amén.